¿Qué es GAMO Medicamento y para qué sirve? GAMO es un medicamento indicado para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, y como tratamiento para enfermedades donde se debe reducir la producción diaria de ácido gástrico como Enfermedad no erosiva por reflujo gastroesofágico Prevención de recaídas por esofagitis de reflujo y mantenimiento a largo plazo ERGE nocturno Hernia yatal Lesiones refractarias Úlcera duodenal Úlcera péptica asociada a H. pylori, en combinación con antibióticos Control del síndrome de Zollinger-Ellison Gastritis erosiva Gastritis medicamentosa, por uso de AINE Como medida preventiva de broncoaspiración ácida La sustancia activa de GAMO es el levopantoprazol Es un medicamento fabricado por laboratorios Sanfer ¿Qué precio tiene GAMO? El precio de GAMO oscila entre los 600 y 800 pesos mexicanos en farmacias minoristas de México, así como en tiendas en línea ¿Cómo funciona? El levopantoprazol es un medicamento del grupo conocido como inhibidores de la bomba de protones Actúa inhibiendo de forma irreversible la enzima de las células parietales de la mucosa gástrica disminuyendo el flujo de ácido al actuar en el último eslabón en el proceso GAMO tiene un revestimiento en la tableta, permitiendo que sólo después de dejar el estómago, la sustancia se libere y se pueda administrar en conjunto con otros antiácidos, y sin que la administración de alimentos interfiera en su absorción ¿En qué presentaciones viene? Una caja, 14 tabletas, 20 miligramos Una caja, 28 tabletas, 20 miligramos Una caja, 7 tabletas, 20 miligramos ¿Cuál es la dosis y la vía de administración? La vía de administración es oral, debe deglutirse entera y sin masticar para que no se altere el revestimiento de la tableta La dosis recomendada en pacientes adultos es de 20 miligramos, una vez al día, durante 4 a 8 semanas Para los pacientes con insuficiencia hepática se recomienda una tableta cada tercer día o diaria, dependiendo de los niveles de las enzimas hepáticas en suero Pacientes pediátricos y geriátricos Se debe utilizar con precaución en pacientes menores de 18 años y mayores de 65, su uso no está recomendado en menores de 12 años ¿Qué contraindicaciones tiene? Hipersensibilidad al levopantoprazol y otros inhibidores de la bomba En presencia de síntomas como baja de peso, vómito recurrente y ataque al estado general, debe suspenderse su uso Si se sospecha de úlcera gástrica o duodenal, antes se deben realizar estudios a fondo para descartar neoplasia El uso del medicamento podría enmascarar algunos síntomas e impedir hacer un diagnóstico adecuado No administrarse junto con azatanavir ¿Qué reacciones secundarias puede ocasionar? Al igual que otros inhibidores de la bomba de protones, GAMO presenta bajos índices de toxicidad incluso a niveles elevados La aparición de efectos adversos es raro, algunos de ellos pueden incluir dolor abdominal, diarrea, flatulencia, constipación, sequedad de boca, náusea, vómito, cefalea, mareo, visión borrosa En casos muy raros Leucopenia Daño hepático severo Reacciones anafilácticas Prurito Ras cutáneo Mialgias Artralgias Nefritis Alucinaciones Depresión en pacientes con predisposición ¿Se puede utilizar GAMO durante el embarazo y lactancia? No hay estudios suficientes que demuestren que el fármaco sea seguro para el feto ni que se pueda excretar por la leche materna No se debe administrar durante el embarazo ni la lactancia ¿Se pueden tomar bebidas alcohólicas durante el tratamiento? No, el alcohol por sí mismo está contraindicado en pacientes objetivo del tratamiento con este medicamento pues es altamente irritativo del estómago aunado a que puede potenciar efectos adversos graves en la función hepática ¡Gracias!